En este vídeo vamos a realizar K-Pops y lo vamos a hacer de dos formas diferentes, veréis que es muy fácil y para ello vamos a necesitar estos ingredientes queso mascarpone, mantequilla, magdalena, chocolate con leche, chocolate blanco, palitos de brocheta o pajitas y cositas para decorar, fideos, de chocolate, de colores, lo que queráis Lo primero que vamos a hacer es desmenuzar bien las magdalenas contar que una magdalena sirve como para dos bolitas Yo he desmigado unas 8 magdalenas Una vez que las tengamos desmigadas vamos a añadirle el queso mascarpone Si no encontráis queso mascarpone podéis usar queso de untar o incluso podéis usar también nocilla Vamos a ir añadiendo una cucharadita o dos de queso mascarpone Y vamos a ir amasando bien con las manos muy muy limpias Iremos añadiendo queso según vayamos viendo que vamos necesitando Tenemos que dejar una masa que no quede ni muy blanda ni muy dura Más o menos os tiene que quedar así Una vez que la tengamos iremos cogiendo bolitas de un tamaño mas o menos pequeño Y vamos haciendo la bolita con la mano No las hagáis muy grandes porque luego al poner el palito de brocheta se os puede partir Le vamos dando forma con las manos y las vamos colocando en un plato Una vez que ya tengamos nuestras bolitas las vamos a meter en la nevera unos 35 a 40 minutos Y vamos a ir derritiendo chocolate con leche con una cucharadita de mantequilla al baño maría Cuando ya lo tengamos derretido sacamos nuestras bolitas de la nevera Untamos el palito de brocheta y pinchamos la bolita hasta la mitad De esta manera conseguiremos que nuestro palito se quede bien fijado a nuestra bolita Como ya os he dicho antes podéis usar pajitas Intentar que sea un plástico más o menos duro si no luego se os doblará Untamos la pajita y hacemos lo mismo Pinchamos el cake pop hasta la mitad Y una vez que lo tengamos todo lo metemos al congelador una hora Cuando ya lo tengamos congelado derretimos más chocolate que quede más o menos líquido Le podéis añadir leche para que quede bien líquido Metemos el cake pop que quede bien cubierto y damos golpecitos en nuestra mano para retirar el exceso Y ya le vamos añadiendo la decoración Podéis añadir este tipo de azúcar dorada, fideos de chocolate, fideos de colores o lo que queráis Podéis ayudaros también de una cuchara Este tipo de cake pop lo vamos a hacer de esta manera Lo vamos a poner en un molde de magdalena Y lo vamos a ir decorando En este caso yo he utilizado coco Y nos quedaría más o menos así También podemos usar chocolate blanco Dejamos que escurra bien el chocolate Lo ponemos en el molde de la magdalena Y lo decoramos en este caso con fideos de chocolate Y si los queremos regalar simplemente usaremos unas bolsitas de plástico Que las venden en los bazares orientales Y unas cintas de colores Lo metemos dentro de la bolsita Y con las cintas de colores hacemos un lacito Y este sería el resultado También haremos lo mismo con los otros cake pops Usaremos cinta para decorar Hacemos un lazo Hacemos una lazada Y ya lo tendríamos listo Y así quedaría nuestro cake pops Ya decorados y envueltos para regalar Esta sería la primera opción Y aquí tendríais la segunda Espero que os haya gustado esta forma fácil y bonita De hacer cake pops para regalar No olvides comentar y puntuar Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao